Bienvenido, bienvenida a esta meditación guiada para dormir, atendiendo y amando a tu niño o tu niña interior. Este ejercicio nos servirá para relajar el sistema nervioso y para enviar a nuestro cuerpo un mensaje de seguridad y protección. Comenzamos. Realiza algunos movimientos suaves, permitiendo que tu cuerpo exprese su parte más infantil. Regocíjate unos instantes en la cama, sintiendo la protección de todo lo que te rodea. Toma conciencia de cualquier elemento que tengas alrededor y que sirva a tu protección y a tu seguridad. Tal vez el colchón te haga sentir protección. Tal vez una mantita amorosa. Almohada. Deja que tu cuerpo se exprese gozando de estos elementos. Hasta que él solo elija cómo quiere colocarse. Permite que tu cuerpo hable por ti, escuchándolo. Y cuando encuentres esa postura, deleítate unos instantes en ella. Sintiendo tu cuerpo como si fuese el cuerpo de un bebé precioso, sagrado. Un bebé tierno y vulnerable, lleno de belleza y potencial. Deja que se exprese. Imagina que su energía se halla en el centro de tu pecho. Tu pecho, que es su hogar y su refugio. Utiliza tu respiración para entrar en contacto con esta energía. Cuando inhales, cuando exhales, ve acercándote poco a poco con suavidad a esta energía infantil que palpita en tu interior. A tu niño o tu niña interior. que necesita de tu cobijo y protección. Respira. Deja que el movimiento de tu pecho y tus costillas, al respirar, te vaya conectando cada vez más con esta energía vulnerable y hermosa. Abrázate. que el bebé rodea a tu cuerpo con tus brazos queriendo abrazar a tu bebé interior y deja que este bebé, tan tierno, vulnerable y hermoso, perciba este amor la protección de tu propio abrazo. La protección de tu propio abrazo. a este bebé interior. Llénate de ternura. Llénate de ternura. Llénalo de ternura. Y enamórate locamente de él, de ti. Escucha su energía. Tal vez quiera decirte algo. Solo tienes que mirarlo con cariño y compasión. Tal vez te dé las gracias por esa mirada compasiva y amorosa. Tal vez te pida que hagas algo para que se sienta mejor o a salvo. Tal vez solamente quieras sentir tu propio abrazo y reconocimiento. Quédate a solas con tu bebé interior unos instantes experimentando el amor que sientes hacia él y que a él le llega de ti. y que a él Hazle saber aquí y ahora que le amas, díselo, hazle llegar tiernas palabras de amor. Dile que le ves y le aceptas tal y como es, con toda su fragilidad, con todo su potencial. Hazle saber que le escuchas. Y que a partir de ahora vas a escucharle cada vez más, atendiendo a sus necesidades para poder sentirse a salvo y feliz. Hazle saber que abrazas todas y cada una de sus cualidades, las luces y las sombras, que abrazas su alegría y su tristeza. Que abrazas su inocencia y su vulnerabilidad. Que abrazas sus ganas y su miedo. ¡Gracias! Diríjele una mirada de amor incondicional. Deléitate con este amor que brota ahora del centro de tu pecho, donde se halla esa energía. Date cuenta de que así es como se experimenta la energía del amor a ti. Esto es lo que siente tu cuerpo cuando experimenta el amor. Cuando amas todo lo que eres. Así es como brotan las emociones de compasión, de amor, de tolerancia. Así es como brotan las emociones de compasión. Así es como brotan las emociones de compasión. de ternura. De cariño. De aceptación incondicional. Utiliza tu respiración para hacerle llegar a tu bebé interior el compromiso que tienes con él. Con cada inhalación envíale amor. Con cada exhalación envíale seguridad y protección. Usa tu respiración para acunar a tu bebé interior. Deja que el suave balanceo de tu cuerpo al inhalar y exhalar vaya templando sus emociones y calmando sus miedos. Hazle saber con cada inhalación y cada exhalación. Que esa parte elevada y fuerte de ti le cuida, le escucha, le ve y atiende sus necesidades. Al inhalar y exhalar hazle saber a tu bebé interior. Que esa parte de ti elevada es la mejor mamá y el mejor papá que puede tener. Al inhalar y exhalar hazle saber que ya no te alejarás. que estarás siempre ahí con él, protegiéndole. Al inhalar y exhalar. Deja que el sueño os vaya arropando. Deja que el sueño os vaya arropando. Hacia esta parte de ti. Hacia esta parte de ti, te reconforte. Nota cómo se siente en el interior de tu cuerpo esta ternura. Y permite que sea esta ternura la que te sane, que sea este amor el que expanda salud, protección y seguridad a todo tu ser. Nota cómo este cariño te ablanda. Nota cómo todo tu cuerpo se relaja en la energía del amor incondicional que sientes hacia ti. Deja que esta energía de ternura crezca. Y te sane durante la noche. Y te sane durante la noche. Y te sane durante la noche. Permite que esta energía se cultive en tu interior. Y te guíe durante la noche. Siente el gozo que produce amarte sin condiciones. Sin límites. Sin peros y sin reproches. Aquí y ahora te das cuenta de la inmensa belleza de ese bebé. de esa energía inocente e infantil que se halla en tu interior. que no hay nada más bello que su propia vulnerabilidad. que esa vulnerabilidad es irresistiblemente tierna y dulce. y te enamoras de ti locamente. respira y quédate vibrando en esta energía tan hermosa. y te enamoras de ti. 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 Tu amor siempre está disponible para ti. Solo tienes que mirar hacia adentro con ternura y compasión. Y hallarás la verdad de lo que eres, que es pura belleza. Y hallarás la verdad de lo que eres, que es pura belleza. Y hallarás el ajo de esta energía tan hermosa. Amén. 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 Amén.